Lista para la fiesta. Que empiece la música. El escudo de un sujeto hecho añicos. Enemigo eliminado. ¡Me está disparando! Recargando. Recargando mis escudos. ¡Avanzando! ¡Me han visto! He roto el escudo a un enemigo. Recargando. ¡Me están dando! ¡Me han visto! ¡Moviendome! Nube de gas desplegada. Añadiendo otra trampa de... Esperando. He roto el escudo de un enemigo. Trampa desplegada. Esperando. Es una frecina sin fútbol. ¡Ah! ¡Me han visto! ¡Me quería sobre el blanco! ¡Ahora no! Recargando. Elimiteo. Primero. Primero en cruzar la puerta suele ser el primero. ¡Ah! ¡Ah! Sois los campeones de Apex. El cielo es miión. Recordadlo. ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Me han dado un escudo enemigo! ¡Talgrándolo! ¡Me estoy haciendo daño! ¡Me han dado paz de supervivencia! ¡A ver! Esperad. ¡Jurándome! Creo enemigos aquí. ¡Me han disparado! ¡Le he saco el estilo al enemigo! ¡En pacto, uno enemigo! ¡Nedemos enemigos! ¡Ladímico! ¡Vá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!